¡Muy buenas a todos Charmander! ¿Qué tal estáis? Soy Gunsta y bienvenidos de nuevo al canal y aquí estamos con Pokémon Edición Esmeralda Randomizer, parte 18, 19, no me acuerdo, la Liga Pokémon y en fin chicos, en esta parte lo que voy a hacer básicamente va a ser la primera parte de la Liga Pokémon. Voy a intentar hacer los 4 miembros del alto mando y luego una quinta parte para el hall de la fama, los créditos y obviamente el campeón pluvio. Así que nada, vamos a sacar del PC a nuestro querido Velosom porque sin él pues como que se nos va a hacer un poquito jodidilla la Liga, ¿no? Porque, oye, yo prefiero un Velosom a un Big Tribble y tenedme en cuenta que Big Tribble está al nivel 11-17, no sé a qué nivel estaba, y Velosom está al nivel 52. Así que nada chicos, vamos a darle caña y vamos a abrir con, por ejemplo, Pol, que, bueno, los minitos de tipo hielo, hay pocos movimientos a los que no sean muy eficaces, así que a no ser que nos saquen un Arcanine, pues yo creo que nos va a ir bien, ¿no? Empezando con un poco de tipo hielo. Así que nada chicos, vamos a empezar con Sixto, deciros, no lo voy a pasar a cámara rápida, ¿vale? Y bueno, esto se podría considerar una miniserie, ¿por qué? Sí, porque normalmente una serie Pokémon, pues yo me demoraría más haciendo episodios, obviamente, bueno, pero últimamente estoy haciendo las cosas muy rápido, pues obvio, hablando de desventajas, madre mía, no podía haber empezado peor, en fin. Bueno, ya tengo estrategia para esto, ¿qué os creéis? Porque además sus movimientos no tienen por qué ser de su propio tipo, así que pierden el staff, pero como este dragón volador, pues se va a cagar, ¡jaa! A ver qué nos hace, por Dios, conversión 2, venga, vuelo, y yo creo que con un vuelo le vamos a dejar lo que es tonto, ¿vale? Así, le vamos a dejar un poco tonto, ¡no! ¿Por qué? Por Dios, no, no me fastidies, bueno, igual incluso si los combates se alargan mucho, puede que haga más de un, eh, mierda, hostia, bueno, puede que haga más de un episodio, puede que lo haga en 3 episodios incluso a la liga, no estaba, te jodes, polito, no haber usado venganza, puede que haga más de 3 episodios, en 2 episodios a la liga, porque los voy a pasar a cámara lenta, Tened en cuenta que igual hay un combate que nos lo pasamos follado porque tenemos suerte al empezar, pero luego hay otro que no, vale, un agron, pues bueno, por agron voy a sacar a Charizard y le voy a petar a lanzallamas, ¿vale? Porque es tipo roca, es tipo roca cero, si no me equivoco, por lo menos creo que el mío es tipo roca cero, esto, si no, mira, si me equivoco con el tipo de agron, en serio, insultadme en los comentarios, chicos, pero, ¡no! ¿Qué he hecho? Bueno, ahora también me podéis sustituir en los comentarios realmente, porque creo que lo hemos sacrificado, porque me he equivocado, sí, roca cero, era roca cero, vale, cuidado que tiene movimientos tipo, ¡surf! ¿Qué? Bueno, no tiene el staff, pero aún así que, ¡hostia! ¡Hostia, es tu! Nada, nosotros con Charizard tenemos staff, así que sí, nos lo hemos cargado fácilmente, tenemos el staff, pero, ¡uh! Cliffable, va, Cliffable me da como un poco igual, en fin, nada, no voy a usar las hiperpocinas hasta que los Pokémon mueran o incluso, porque es que si no, y lo utilizaré todo fuera de combate, no quiero gastar lo que compramos en el episodio anterior para este, pero por Dios, chicos, espero que este episodio os guste y espero que sea épico, ¡pero no me jodas! ¡Qué pesados con Canto! Es que, o sea, un Charizard con Surf, ¿vale? Y ahora me tiene que venir de normalito un Cliffable a tocar los huevos con Canto, es que tú te pasas a pensarlo y, va, lo he pasado con una rapida, chicos, realmente porque, ¡ay! En serio, bien, vale, 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 de momento está, ¡oh! ¡Qué cojones! ¡Pero en serio! ¡Hostia, me está, me va a costar este más que, pero, venga, ¿por qué me sacan legendarios, tío? No me gusta que me saquen legendarios, chicos, ya sé que diréis, ¡ah! En los juegos, los legendarios son como un Pokémon normal, un poquito, pero no me gusta que me saquen más legendarios, Bull Cup, Corpulencia Súbete lo que quieras, súbete al ataque, eso, eso, y la defensa, si yo voy a usar Surf, creo que es defensa especial, así que, tío, es un ataque especial, pero, no sé si me le cargaré, no me le he cargado, tío Es que lo sabía, que no me le iba a cargar, ¡oh, oh, psico rayo! ¿Por qué no serás de tipo siniestro, cabrón? Podría ser un agua siniestro y ser un Pokémon muy chetado y no haberte afectado ese psico rayo Pero bueno, no pasa nada, ¡vale, vale, bien! Solo nos queda un Pokémon, a ver, a ver a quién nos saca, por Dios Un Pokémon de tipo fuego normal, Togetic, Togetic, vale, pues Togetic, ¡ah, ese sí, eh! Lo tenemos todo bajo control, ¿por qué? Porque sí, porque le vamos a hacer un rayo hielo que se va a mear por la pata de abajo, vamos Ven aquí, Togetic, ven, ven aquí, ven aquí, cabrón, Ice Beam Bien, bajó muy rápido, bueno, muy rápido más o menos, subida es que tampoco sacamos tantos niveles Pero no, en serio, me ha tocado la moral este entrenador porque es el más chetado que nos vamos a encontrar en toda la liga Pokémon, yo creo El más chetado que nos encontraremos, eso lo garantizo, vamos Bien, ya está, nos ha abierto sus puertas para que vayamos a... vale, sí, ajá, ajá, ajá Vamos a por nuestra siguiente batalla Abriría con Charizard de tener Pokémon de tipo fantasma, pero como no me fío voy a abrir con Glalie Voy a abrir con Glalie todos los combates porque no me fío ninguno Entre otras cosas, vaya, ahora es cuando me va a abrir con un poca metico agua Foer, Foer Estamos luchando contra Elite Four Foer Eh, en verdad, en España es alto mando, pero a mí me mola más Elite Four, que es como es en América y en América en general, vaya Es decir, en América y en América Latina, pero entonces sería para pegarme Bien, nos ha abierto un poca de tipo de fuego, ¡viva mi suerte! ¡Uh! A ver, vamos a sacar a Matías a rap Y por Dios ¿Bomba huevo? WTF Bueno, pues hazme más bomba huevo Ajá Venga, Matías, tú puedes cargarte, le va Yo creo que si se le carga, coño, es un Maggi Si no se le cargase... ¡Uf! Ha sido golpe crítico y ha bajado muy lentita la barra, eh Pero yo creo que sí se lo debería cargar, coño No es tanta la diferencia Mook No tenemos ningún Pokémon tipo psíquico, pero creo que con Nicolás le podemos spamear bien un par de lanzallemas y punto ¡Hala! Vamos a hacerle un par de lanzallemas y yo creo que ya Eso nos valdría Venga, Charizard, por Dios, Azonor Charizard, Azonor, Azonor, Azonor y Azgloria y con un par de lanzallemas carácteles ¡Que tú puedes, Charizard, coño! ¡Tú tienes el poder! ¡Ay, igual son tres! ¡Placaje eléctrico! ¡Sub! No me va a matar porque no tiene esta... ¡Que no me va a matar, digo! ¡Es que me tiene que dar golpe crítico! ¡Pero por qué un Mook tiene placaje eléctrico! ¡Es que porque puse que los milientos fuesen random! ¡Me cago en 10, tío! ¡O sea! ¡En serio, tío! ¡En serio! Me viene a la Mook a tocar las narices Ice Beam ¡Hala, venga! Comete el Rayo Hielo y vete contento a casa A ver si explota Moco de mierda Vale, ya hemos tirado un Revivir Que no le teníamos por qué haber perdido Pero le hemos tirado Mmm... Tentacruel ¿Qué podemos hacerle a un Tentacruel? Va, vamos a... Vamos a hacerle Dragon Breath ¡Tiene Ice Beam! ¡Pero qué, tío! O sea, tienen los movimientos que tienen Cuando le salen de la punta del cipote ¡Es flipante! ¡Hostia! ¡Es que...! ¡Vete a cago! ¡Poño! ¡Es que madre mía, chicos! Es que... No, es que... Sé que yo soy malo Sé que yo soy muy malo jugando Pero es que esto ya es otra cosa, tío Es que, o sea... Tiene los movimientos que tienen Cuando se la apoya de la punta del nago O sea, antes Cliffable con Canto Ahora este, pues... Tiene Rayo Hielo Oye, que... A ver... A veces tienen movimientos que no pueden aprender Un Magby con Bomba Huevo Me parece muy bien y muy correcto Y que lo aprende y que le dure mucho Pero ya vamos a aprender 3 Revivir En serio Para cargarnos un Danta Cruel Que aún queda, ¿eh? Voy a usarle un Blizzard Por Dios que aguante Me cago en tío Encima me aguanta con mi mismo tipo Pues... Va, yo creo que con un Danza Pétalo ¡Ah! ¡Mierda! Venga ¡Agron! ¡Eres la puta esperanza, tío! ¡Sí! ¡Te quiero, tío! ¡Starmie! Tengo miedo Tengo miedo con Starmie Así os lo digo, chicos Iron Tail, por favor No le va a hacer nada Pero bueno Le ha hecho bastante más Para no... Para no... Tenerle cabello Yo pensé que le iba a hacer mucho menos ¿En serio nos deja confusos? Bueno, pues así nos curamos Mira ¡Pero cuántos turnos dura la confusión! Y encima falla Es que encima falla ¡Es que eso no es suerte! ¡Es que eso no es suerte! Venga, tío Voy a revivir Voy a empezar a revivir Para no cagarme en todo Pero es que, tío Es que eso no es suerte Es que esto es... Me cago en todo, tío En serio Sí, duérmeme Que yo sigo reviviendo No te preocupes ¡Campeón! Bueno, campeona Es que... Con su estampa... Mira, ala ¡Corre! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Pero qué! Wink attack Venga, va ¡Venga, sí! ¡En tu cara! ¡Joder! ¡Uf! Un Jari Yama queda ahora Venga En Jari Yama No vamos a tener ningún problema Porque le voy a hacer Un ataque a ala Que le voy a meter el ala Por el culo Por retrasada Es que, en serio O sea, es que No lo entiendo La suerte que tiene Esta entrenadora Es que no es normal Bomba huevo Uy, como en el bomba huevo de este No me parece ni medio normal En fin, hemos perdido La hostia a revivir Con esta entrenadora Que lo sepáis Que os vaya Sabiéndolo, chicos Porque, madre mía Pero es que No me dan una medalla Al mérito Por haberme la cargado Es que, tío O sea Vale que yo soy manco Entrando Pokémon Pero es que lo de esta No es O sea, es que Este capítulo Lo voy a titular Enfado épico Porque vamos Literalmente, chicos Max poción Revivir Vamos a revivirlos Usando la cámara rápida Para hacerlo más rapidillo Y eso A ver Ahora a ver si Me saco un poco De tipo planta O un Pokémon Tipo volador Es que, en serio, chicos Se lo agradecería un montón O sea, sería como Bien, te voy a dar un pin, tío Porque Porque sí Para no desperdiciar a Glalie ¿Sabes? Porque siempre hablo con Glalie Y nunca me abro en un Pokémon Siempre me abro en un Pokémon Que el tipo Hielo se ha jodido Ahora me va a abrir Con un Silio Ya veréis Ay Un Pokémon de tipo agua Un Pokémon de tipo hielo Me va a abrir Un Pokémon de tipo fuego Es que eso solo por tocar Lo que son las narices Sí Venga Ese que es del tipo hielo Pero no hay que ¡Sí! Te quiero Te quiero En serio Aparte Yo creo que es la entrenadora Que más buena está De toda el alto mando De esta A ver Entendedme Que luego algunos me decís ¡Degenerado! No Coño Pero de todas las que hay En el alto mando Sé que es un dibujo Vale Pero coño Ya me entendéis Vaya De hecho Creo que es la única ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! Joder La quiero ¡Bien! Que fácil Está siendo Jundum ¡Vaya por Dios! Pero ¿Pero en serio? ¡Hostia! Doom Desire ¡Hala! El ataque especial de Hirachi Mi arma Vale Surf Bullcap Pues usa corpulencia Súbete la defensa Te lo digo Lo digo siempre que hago Surf Subiros la defensa Todo lo que queráis Que yo voy a usar No Pero es que tío Surf 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 ¡No! ¿Pero qué? ¿A un PS? ¿Qué es Grassweasel? Su puta madre Chupavidas Eso ¡Ja! ¡Tonto! ¡Ja! Mawile Mawile Sí, venga Por favor Nicolás He dicho por favor ¿No? Por favor Nicolás Haz los honores De cargarte A Mawile Pero de un golpe Así Lanzayemas Ahora es cuando Es que suele faltar Para ya tocarme los huevos Que este Mawile Mega evolucione Sí señores Que mega evolucione En tercera generación Sé que las mega evoluciones Son de trixta Y me haga un Un carantoña Por ejemplo Y ya me cague En todo lo que uno Se pueda cagar Venga Por Dios Cárgatele Charizard ¡Ahí te he visto! ¡Ay! O sea Estoy sufriendo mucho En este episodio ¿Eh? Y no debería ¿Por qué? Pero Hitmonlee Vamos a esperar Con ataque a la Hitmonlee Es el de las patadas Y el de los puños Y Hitmon Top El que hace el pino Hitmon pino Que es como le llame yo En mi Pokémon Colosseum ¡Ay! Que recuerdos Creo que le tengo en el X Y a mi Hitmon pino Porque me le transferí Del Colosseum Al Rojo fuego Del rojo fuego Al diamante Del diamante Al blanco Así Paso de generación A generación Bien Tan Tararararararam ¡Uf! Pobre teclado Pero es que En serio Hay que aliviar Tensiones Alibrar tensiones Ole Ole yo De alguna manera Vale Pues Nos lo hemos pasado Prácticamente sin problema He gastado esa más Exposición a lo tonto I know Pero ahora vamos a enfrentarnos Al último entrenador De este episodio Chicos Yo pensé que iba a durar Mucho la liga Así que he pasado muchas partes A cámara rápida Y me dijisteis No liga no a cámara rápida Y yo sé que no debo pasar La liga a cámara rápida Pero en serio chicos Me apresuro mucho Me emociono Soy demasiado impaciente No soy para nada Calmado Y ¡Uf! A cámara rápida Venga Bueno ¡Miu! ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Eres un Miu? Ah bueno Tenemos crunch No pasa nada O eso espero Porque tampoco tiene esta El crunch ¿Oh? Bueno Que cabrón ¿Eh? Ah Danza lluvia Sí Danza lluvia Vale Ahora voy a aprovechar El surf a tope Creo que son No sé cuántos turnos son El danza lluvia Salamans ¡Ah! Si tenemos rayo y hielo ¡Qué polla! Y yo acojonado Yo ¡No mierda! ¿Qué le hago al Salamans? ¡Ah! No Tenemos rayo y hielo No preocuparse chicos Vale Por Dios Intimidación Vamos a usarle Blizzard ¡Sí! Ahora sí que nos le cargamos Yo sí ¿Qué? Ha dolido eso Salamans Se ha dolido Ha dolido Sceptile ¡Uh! Pero venga ¡Joder! Esto sí que me está empezando a gustar Me lo estoy empezando a pasar bien con este combatillo y todo A ver Ice Beam Doom Desire Joder Todos tienen el ataque especial de Hirachi Bien Por favor Cargateré Por favor ¡No! ¿Pero qué? ¡Congelado! Pero vamos a restaurar todo Y no va a servir de nada Que esté congelado Ha parado la lluvia Eran 5 turnos Si no me equivoco ¿No ha usado restaurar todo? ¿Por qué? No le querrá Lo querrá sacrificar Digo Ya se te dirá Este le regalo el profesor de Durace Cuando empezara a 80 años ¿Por qué? ¿Cuántos años tiene Dracón? No me acuerdo Solo Ya empezado ya el episodio de Dracón En el que apareció por primera vez en el anime ¡Rayquaza! ¿Pero qué? ¡Hostia! ¡Hostia! Rayquiza Como dicen los guiris Rayquiza A ver Vamos a darle un mentisca a Rayquaza Porque se lo merece Hostia Que si ya hacemos un mentisca a Rayquaza Tela Bueno Este es el entrenador que más Pokémon fuerte me está sacando Mew Rayquaza Salaman Sceptile Oye Yo creo que es el entrenador más decente del alto mando que me he enfrentado hasta ahora Flipante Eso sí O sea No me está costando nada Pero es el entrenador más decente Lugia Lugia es de tipo agua No voy a decir quién dijo eso Pero bueno No Lugia no es de tipo agua chicos Es psíquico volador Así que No estamos teniendo ningún problema prácticamente Con Paul Es flipante Vale Bueno ¿Dónde es Ayr? Pues voy a tomar el ataque de un Desire Ojalá no me mate Pero de todas formas creo que me lo voy a poder cargar fácilmente Eh Blizzard Pico taladro Lugia ¿Con qué pico? ¿Con el que tiene en la nariz? Hostia Es que no me digas con qué otro pico Dios Uh Por favor cárgatelo Nada Yo creo que sí ¿No? Shit Shit Adiós Adiós Ahora empiezan los problemas Bueno no No empiezan los problemas Ahora venga Un par de lanzallemas más Y ahora vamos a ir al full restore Cabrón Eso es ser mala gente Fíjate lo que te digo ¡Sí! ¡Hala! Jódete Jódete Y jódete Que te hemos matado Cabrón Me río en tu cara Como dice Rafa Mora El cani más cani de la televisión Por Dios Vale En fin Chicos Vamos a dejar este episodio por aquí Pero antes de dejarlo chicos Vamos a curar Porque el siguiente episodio Quiero ir ya derechito 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 A por pluvio el campeón Y yo como tengo mucho hype Voy a grabar ahora Eh Voy a seguir grabando Y ya sé Chicos Eh Bueno Voy a ir al baño He de decirlo Y voy a seguir grabando Así que nada chicos Si os gustó este episodio Por favor me gustaría que deis un me gusta Porque Eh Chicos Este episodio lo ha merecido Yo me lo paso muy bien grabándolo He sufrido también bastante grabándolo Pero bueno Ya sabéis Sufrir en el buen sentido En el que estoy ahí Ah mierda no Eh Y tal Entonces nada Vamos a dejarlo aquí Como que Como que estamos yendo detrás de Dracom Eh Uh No mejor aquí Para que la gente no piense Cosas malas Entonces nada chicos Sin más si os ha gustado Recordad Dejad un me gusta en el vídeo Y un favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo del canal Así que Hasta la próxima Nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós y sed felices